En esta noche para el Conan, ponen los eventos protocinados por el chiquillo Cazuelas y su servidor, en honor a la Virgencita de Guadalupe. Y llegó la cumbia papá. Venga yo te sabore la serie. Y échale sabor, caile con sabor, viene con sabor. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Un saludo para Rosa Vega, que parte de su novio Santiago, que un grito para la familia Vega. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. ¡Échale sabor! Y no se puede quemar. ¡Viene, viene, 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 viene. ¡Vamos a decir! Sueños que son amor. ¡Dario Cumbia! ¡Ya llegó Juanito Soria! ¡Dolor! Yo necesito saber. Sí, sí. Sí. Échale sabor. ¡Pago Juanito Soria! ¡Y todos sus novias! ¡Oye, to' ti! ¡La sorpresa! ¡Esta noche! ¡Tazela! ¡Ay, qué sabor! ¡Dario Cumbia! ¡Oye! Nos sienten grisos, cibernéticos Porque mi sueño es para tinta, mi corazón tintero Hoy no sueñan mis buenas Escribiría cuantos te quiero, mi amor Mi hermosa niña De los ojos bonitos de mi parte De tu gran amor, el famoso Peter San Pablo y los chavos Hoy presente Es bonito amar y vivir Para la nueva empresa del sabor La pala estila El famoso Dekky Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Sensación con el bebé Y los chavos Ya contigo en el rey Y los chavos Echale sabor Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Estás pa' Jimena Adiós y tu secreto no es un placer Que me goza las iglesias Echale sabor Yo necesito saber Porque no estoy llenando Porque no estoy llenando en este otro lado Porque es la mejor que está sonando Ve que el de nepo y el famoso alto Decirte quiero Lo decir amor no significa nada Las palabras sinceras En mi alma En mi alma nace Su palabra Sin respuesta Esperanza Con la noche En mi alma se la puede ahogar Como una piedra en el río Ya no chupas Un amor común Se puede acabar Hasta la otra vida Se olvidó Echa vamos a chocobrín Y no se puede Voy contigo Chocobrín fue Ni perder ni ganar Que no es juego Vamos a decir Sueños que son Amor Son sueños que son Dolor Yo necesito Saber Y la roja Son tres Esa es Sebastián Son sus Jimena La chica La velación Alejandra Raie Amor Tinta drie Y el sabor ancestry Tinta Hay galleta Hala Lamar El Cumbia Dave La chica La chica La chica La chima La chica La chica Queda Tu könnte en el subjetivo de pie La chica Queda que tenga ¡Gracias! 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 ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Cargan y se hacen las razas, amiguitos, el poeta! ¡Ya nos acompañan esta noche! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo necesito saber! ¡Yo necesito saber! ¡Si quieres! ¡Si quieres ser mi amante! ¡Echale sabor! ¡Yo necesito saber! ¡Echale sabor esta noche! ¡Dos de la 100, un blase me ganas del final de nuestra historia! ¡Un amor! ¡Un gusto verte aquí en el molinito! ¡Y que retombe en las bocinas de Rion Reyes! ¡Vaya! ¡Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido! ¡Y no se puede quemar! ¡Porque está hecho de fuego! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Esta música y el sabor de Rion Reyes! ¡Este amor no es un fuego! ¡Ya nos acompañan esta noche! ¡Sueños que son amor! ¡Sueños que son amor! ¡Sueños que son dolor! ¡Yo necesito saber! ¡Si quieres ser mi amante! ¡Nosotros somos Radio Cumbia! ¡Para el clave de regreso! ¡Dale, niñas, o por el gracia!